Para hacer el cóctel con Baileys más rico del mundo, todos los detalles cuentan. Primero comenzamos añadiendo en un vaso de coctelera una onza de pulpa de fresas, una onza de maracuyá, igual pulpa, y una onza de licor de almendras, quizás lo conozcas como amaretto. De Baileys vamos a añadir entre 2 y 3 onzas, yo te aconsejo 3. Y luego vamos a utilizar un vodka fino, yo elegí la Crystal Head, vamos a utilizar una onza. Añadimos hielo a la coctelera, sellamos y batimos con pasión. Una vez listo, lo vamos a servir en un vaso Collins con hielos transparentes para seguir subiendo el nivel. Aplicando por supuesto la técnica del doble colado, así evitamos los grumos. Ya para terminar, un detallito no menos importante, espuma de frutilla. Si quieres saber cómo se hace, te invito a que me sigas y disfrutes. Dos preguntas antes de irte. Una, ¿cuánto estarías tú dispuesto a pagar por este cóctel? Y dos, ¿cuánto crees que debería de costar en un bar de tu ciudad?